Este 22 de abril se estrenó la película El Libro del Amor en las salas Cinemex y Cinépolis en México. Este largometraje de la casa productora Pimienta Films, dirigida por Anna Lane Calimayor, se grabó en abril de 2021, cuyo rodaje fue filmado en un 80% en locaciones de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque y Carreteras de Chiapas, destacándose las grabaciones filmadas en el foro principal de televisión de Canal 10, ubicado en las instalaciones de este sistema. En un porcentaje menor se rodaron imágenes en Ciudad de México y Londres, Inglaterra. En entrevista, Nicolás Celis, uno de los productores, platicó cómo surgió la idea de grabar en Chiapas. Había venido a Chiapas a dar una plática de cine, de producción en San Cristóbal y cuando viajé en esos días a las cascadas, a las lagunas, en San Cristóbal, en Tuxtla, pues la verdad es que me acordé por qué me gusta tanto este estado y pues bueno, como que regresé y les planteé por qué no lo hacemos aquí en México, por qué no lo hacemos en Chiapas que queremos que tenemos todos los escenarios. Tras cancelarse la producción en las Islas Canarias, España, por restricciones COVID, el equipo vio factible trabajar en la entidad. Hacía una recepción muy cálida y pues al final de cuentas en las películas se retrata eso, los lugares en el cine pues también se vuelven como ese espejo de lo que uno ve. Relató que filmar en Chiapas fue especial, aun cuando se trataba de su primera producción que realizaba aquí. Dijo que además la entidad tiene muchas posibilidades de ser retratada en el cine. A final de cuentas pues este Chiapas es muy conocido mundialmente y tiene una riqueza que no tiene muchos lugares. ¿Alguna vez tuviste una semana en la que todo tenía sentido? Y luego de pronto vuelves a la normalidad y se acabó. En esta película se narra la historia de dos escritores que se embarcan en una gira promocional por México. Justo una de las escenas iniciales del libro El Amor donde pues es una escena muy simpática de nuestros actores principales dando una primera presentación de un libro que viene de nuestra actora principal a promocionar. Entonces es como su primer encuentro con México. Entonces todo eso sucede mientras están en televisión. Entonces es una escena muy linda y pues gracias al apoyo de ustedes pues la película pues se ve mucho mejor. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.